La Crivo Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin despeinada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Mi vida es muy frágil, mira que fácil se va Así, una mujer como tú Como tú y yo quiero Como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiarías No te cambiarías, yo mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas, pero no es lo suficiente No llamas, pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas, pero no es lo suficiente No llamas, pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Hey, el químico es tu piel mojada Tirar la cama, hacia sende una El químico es tu piel mojada De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Sé que yo te necesito Camilo Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será